Uy, aburrido, eso está bien fácil Uy, ya cámbiale, ¿no? Estas hasta las hace mi abuelita Y eso que está en silla de ruedas Uy, no, este tipo no trae nada Siempre hace lo mismo Eh, profe, ya méteme a mí mejor Tendré que hacer algo al respecto Al día siguiente Uy, este hombre ya se puso a entrenar Este estuvo increíble ¿Cómo le hizo? Wow, ahorita que termina el partido Lo voy a preguntar, ¿cómo aprendió tanto? 20 minutos después Bro, pásame tu secreto ¿Cómo lo hiciste? Cracks, ¿quieren saber qué fue lo que hice? Quédense a ver el siguiente video ¿Cómo están, cracks? Esperando tengan un excelente día Sean bienvenidos a un video más de los titanes Yo soy Capi y el día de hoy espero estén preparados para aprender 5 controles majestuosos Especialmente para no perder aquellos balones lejanos Esos pases que a veces parecen ser difíciles por la larga distancia que poseen Así es, vamos a controlarlos de tal manera que vamos a obtener una gran ventaja sobre de ellos Sin perder nada de tiempo en la jugada Pero por supuesto que sorprenderán a cualquiera Pero ¿saben qué es lo mejor de todo? Que los pueden utilizar en cualquier tipo de fútbol Fútbol 11, fútbol 7, fútbol rápido, fútbol calle En donde ustedes quieran, cracks Ah, y no crean que estos me los estoy inventando La mayoría de estos son hechos por jugadores profesionales Así que si quieres verte igual de grandioso como ellos Quédate hasta el final, crack Obviamente dejando tu poderosísimo like Y sin más por agregar, comencemos Comenzaremos con el más fácil de este top Si alguna vez llegaste a ver jugar a Marcelo Seguramente te habrás dado cuenta de su control de balón tan característico Lo que lo hace tan sorprendente es que simplemente utiliza la suela de su pie Lo único que hay que dominar es un buen timing a la hora de pisar el balón Para que este no te rebote de más o de menos La gran ventaja de esto es que podemos salir hacia cualquier dirección Simplemente utilizando nuestra suela y tomando gran ventaja Por supuesto, sin perder nada de tiempo Yo te recomiendo que cuando hagas el pisotón Trates de hacerlo siempre en el centro del balón Para evitar que se te mueva un poco a la izquierda o a la derecha Así que prácticalo, crack A la Cruyff Este control de balón se deriva de Johan Cruyff Pero la verdad, la primera vez que yo lo vi fue del mismísimo Zinedine Zidane Prácticamente es como una finta dando una vuelta a la hora de simular un disparo Pero haciendo un cambio brusco de dirección Tu pie dominante con el que vas a hacer como la simulación de tiro Tiene que pasar por detrás de tu pie de apoyo La idea es perfilarnos súper bien para engañar a nuestro oponente Que vamos a dar un pase a algún disparo Pero en realidad lo que vamos a hacer es que el balón Nos tiene que rebotar justamente en la zona interna de nuestro pie Dirigiendo el balón hacia el lado contrario Utilizando siempre el bote del balón para darle una mayor dirección Igual si te confunde un poco este movimiento Puedes verlo como, digamos, el corte de Cristiano Ronaldo Es algo similar, no es lo mismo Pero te puede dar una idea para que tu cuerpo y tu mente Se vaya adaptando a este movimiento Como te comentaba hace un momento El objetivo aquí es realizar un cambio brusco de dirección Para engañar al oponente Todo esto sin perder el control del balón Parte externa Para realizar este movimiento Como que el balón tiene que venir en tipo diagonal Un poco atrasado Son de esas veces en las que tú vas muy rápido Y el balón tomó mucha curva, mucha comba Y te quedó retrasado Por lo tanto es el momento ideal para utilizar este épico recurso Digamos que si se te ocurre controlarlo de alguna u otra manera El hacerlo puede ser contraproducente Ya que prácticamente te estarías frenando Estarías entorpeciendo toda la jugada ofensiva Así que para evitar esto Lo que vamos a hacer es flexionar un poco de más Nuestra pierna dominante Con la que vamos a recibir el impacto del balón Tratando de elevar más la zona externa de nuestro pie Obviamente todo esto mientras hacemos nuestra carrera Un tip para que este movimiento todavía se te haga un poco más cómodo Es que la rodilla de tu pierna dominante La dirijas como que hacia adentro Justo a la parte trasera de tu rodilla de apoyo De esta forma la parte externa de tu pie dominante quedará un poco más expuesta Se te hará más fácil elevarla y colocarla en posición correcta Verás que si haces esto el controlar el balón de esta manera se verá espectacular Alan Neymar Otro control muy famosísimo es el de Neymar Lo que hay que hacer es cruzar nuestros pies de tal manera que nuestra pierna dominante Quede en la parte de atrás de nuestra pierna de apoyo Dejando expuesta la zona interna de nuestro pie en donde va a golpear el balón O que también a veces lo pueden hacer con la zona del talón Cualquiera de estas dos formas es válida Lo importante es que tú te sientas cómodo crack Yo en lo personal lo hago con la zona interna Ya que si se ponen a analizar es como si recibiéramos el balón de forma clásica De forma típica con la parte interna Simplemente es colocar nuestro pie por detrás de él de apoyo Muchos pensarán que este movimiento es difícil Pero si lo ves de esta manera tal vez se te haga un poco más sencillo Por supuesto algo que le da un toque extra es que Neymar lo realiza justo en el aire Dando un pequeño salto que esto a la vez ayuda Ya que te da una gran ventaja para controlar de mejor manera el balón Y también creo que es importante mencionar Que si no eres tan bueno recibiendo de tu lado no dominante Puedes utilizar este recurso para recibirla con tu pierna cómoda Simplemente cruza los pies y lúcete Esta alternativa se utiliza cuando el balón viene demasiado por arriba Sabes que va a caer mucho más adelante de tu posición original Y que hay muy pocas probabilidades de que lo puedas controlar de forma correcta Por lo tanto lo que tienes que hacer es rotar sobre tu pierna no dominante Que sería en este caso la de apoyo En dirección hacia tu pierna dominante Vamos a dar una especie como de medio giro Todo esto siempre viendo al balón Y en caso de ser necesario Dar un pequeño salto estirando al máximo tu pie De tal manera que el balón choque, golpee Justamente en la punta de tu pie En la zona de los dedos para ser exactos No te compliques Simplemente es frenar la trayectoria del balón Ojo, no debemos patearlo Simplemente con que este choque Mataremos totalmente la velocidad que lleva Tal vez lo más complicado de todo esto Es tener una buena flexibilidad de pies Porque en realidad con que no pierdas de vista el balón Es más que suficiente Bueno cracks, hemos terminado el video del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Me gustaría que dejen aquí en los comentarios ¿Cuál de estos cinco les ha gustado más? ¿Y por qué? ¿Cuál ya han hecho? ¿Cuál les ha funcionado mejor? Me gustaría que en los comentarios se expresen al máximo Para que entre todos haya una buena retroalimentación Por supuesto no olviden seguirnos en todas las redes sociales Porque estamos subiendo videos todos los días de fútbol Que no quiero que se pierdan Recuerden que estamos también haciendo ciertas dinámicas En las que se pueden ganar productos de fútbol Y por supuesto ustedes pueden ser uno de los ganadores Bueno cracks, yo soy Capi Y nos estamos viendo en un próximo video Los besos son mis balas Mi melodía te atrapa Va, 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 va ¡Gracias! ¡Gracias!